Se habla de despidos y en este instante están en protestas. Dilsey Paz se encuentra ya en el lugar y nos da detalles. Adelante, Dilsey. Muchas gracias, compañeros en los estudios principales de HCH Televisión Digital. A esta hora de la tarde nos encontramos ubicados en el Fondo Monetario... En el Fondo Hondureño de Inversión Social con los empleados de este lugar ya que han sido despedidos hoy cuatro personas. Y ellos exigen a las autoridades que por favor reintegren a sus compañeros y exigen al nuevo ministro Nelson Márquez que por favor esto sea de manera inmediata. Sí, le hacemos un llamado al presidente Juan Orlando Hernández ya que nos han despedido cuatro personas de aquí del FIS. Por favor, Juan Orlando Hernández, nosotros, sus bases, le pedimos por favor que reintegre a estas personas. Es Alexis Vargas, Nelson Barahona y las otras dos se me escapan el nombre. Por favor, Juan Orlando, nosotros hemos sudado la camiseta por usted. No es posible que usted dé la orden, no sé si usted da la orden, eso es lo que se dice. Por favor, necesitamos que esta gente sea reintegrada, al igual que Junior Maradiaga. Por favor, ¿cuál es el argumento que las autoridades han brindado en este despido? Pues nosotros han sido llamados aquí para apoyar a nuestra base y a nuestro jefe Alexis Vargas. Queremos el reintegro de él porque él es un hombre que ha sido, ha dado la camiseta y la ha sudado del partido, gran partido nacional. Somos una base bien cumplida y trabajadora. Señor presidente, le pedimos por favor que nos apoyen en esto, porque no es posible que nosotros, que estamos en toda esta base y bien organizado nuestro partido nacional, que sea cumplido nuestra orden y que no vamos a soltar ni lo vamos a ir de aquí hasta que nos dé una respuesta, señor presidente. Bueno, aquí hay otro de los empleados que quiere agregar. Caballero. Bueno, buenas tardes. Fíjense que nosotros estamos pidiendo injusticia, ya que el día de hoy fueron reparados cuatro compañeros, del cual pues nosotros venimos a solicitarle al señor presidente, al presidente del Congreso y a las autoridades máximas de nuestro partido que por favor revoquen esa decisión, ya que según el ministro Nelson es a través de la nueva administración, ya que él es nuevo ministro. Pero sabemos que las administraciones pues traen su propia gente, pero esta gente ya está cumplida, ya es una gente que trabajó y se merece ese cargo, del cual le solicitamos al presidente Juan Orlando. Por favor, ayúdenos, presidente, ya que aquí tiene la base del partido. Distrito 15, 14 y 13. Estamos con usted, presidente, apoyándolo. No somos empleados. Aclaración, no somos empleados del FIS. Somos dirigentes políticos, gente de base. No somos empleados. Solo andamos defendiendo la injusticia que está atropellando a este señor nuevo ministro Nelson Márquez. No sé con qué intención lo está haciendo. No es posible que un cachureco esté jodiendo a otro cachureco. ¿Qué es lo que pasaría si no se reintegran a sus compañeros? Seguiremos aquí hasta que nos dé respuesta. De aquí no nos movemos. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, porque él lo está haciendo. Solo porque pertenecemos a otra corriente política. Nosotros somos Mario Pineda y como él pertenece a David Chávez, está fregando a nuestra gente. Muchas gracias a la amiga. Esto es lo que está sucediendo en las instalaciones del FIS, donde empleados aseguran que exigen justicia por los compañeros que han despedido. Compañeros, con este contacto yo retorno con ustedes en cámaras de Joseph Hernández hasta los estudios principales de HCH Televisión Digital.